Los representantes de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y de UPA Nacional presentaron una acción ante la Comisión para la Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con el fin de que se rechace el traspaso a los supermercados GECSA a la empresa Walmart, de acuerdo con Román Chacón, secretario general de la UPIAP. Es preocupante porque es una práctica de monopolio que se podría llevar a cabo, porque esa cadena tendría el 65% de los supermercados en el país. La UPA Nacional y UPIAP estamos en un tema, hemos planteado una apelación a la Comisión Coprocon del Ministerio de Economía, en el sentido, bueno, en julio se nos dio, se hizo un anuncio sobre la adquisición de Walmart del grupo de supermercados GECSA, para nosotros es preocupante la adquisición de esos supermercados dado que hay una concentración y a nivel constitucional, inclusive es prohibido el tema de monopolios y nosotros creemos que es una práctica monopolística lo que se está llevando a cabo. Según el dirigente, esto vendría a perjudicar a los productores, las organizaciones esperan que en un mes se resuelva el tema. Bueno, tenemos parte de la cadena de Walmart, Maxipalí es parte de la cadena, pero sí como Walmart nos damos cuenta que andan buscando algún lugar donde se puedan instalar, creo que para los agricultores es preocupante, para los agricultores es muy preocupante por el sentido de que ellos, si bien compran a los agricultores, lo compran bajo sus condiciones, bajo sus estándares de calidad y bajo el precio que ellos imponen. Y eso preocupa sobre todo a los productores que no pueden tener acceso, digamos. Exactamente, eso va discriminando, ellos son muy enérgicos en esa parte e incluso con una práctica de amenaza de que si no le proveemos entonces lo traen de afuera. ¿Cuándo podría resolverse eso? Bueno, tenemos un mes luego de la apelación porque sí fue acogida, entonces hay un mes según el respaldo legal que tenemos para que ellos se pronuncien. Las organizaciones consideran que esta compra repercutirá en un acceso al mercado por parte de los productores.